Policía, cabrón Espérate que le doy Este es policía, inmigrante, policía Fuera de nuestro territorio, policía Cabrón, sois policías Sois policías Vosotros Él es mi guardaespaldas Y como me acabo de faltar Soy policía, besuda, voy a quien sea Soy policías o no Que fue sin querer, señores Soy policías Que fue sin querer Ah, bueno, pues entonces Lo siento, amigo, es que me cago en los policías Esto, hijo de puta, es que me cago en la hostia Señor, que no he hecho nada Bueno, gente, hemos robado Hemos raptado aquí a un policía, ¿no? Estamos con Aquil, con la peñita Estamos con Flanders Flanders, saluda ¿Cómo, Amán? ¿Estás tranqui? También estamos con Gerardo Y con Dair, que ya lo conocéis Y hemos secuestrado a este policía que se llama Agustín Y... ¿Qué pasa? Ya lo habéis dicho, ¿no? Que pida el rescate Sí ¿Cuánto dinero de rescate vamos a pedir? No sé, ¿cuánto dice que está bueno? Por este Es que por este no le daría ni un dólar Yo digo que no sé si un dólar Pero 50 centavos vamos a pedir No, hombre, es demasiado 25, 25 Vamos a pedir 5.000 por ahí, ¿no? Vamos a pedir ¿Cuánto? ¿Cuánto? 5.000 5.000 Bueno, vamos a pedir 10.000 100.000 100.000, 100.000 No, porque si no, no sale rentable Claro Para ninguno 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 2.000, 2.000 Ahí está ¿Todo bien para cada quien? Bueno, de última a ustedes le pegan el tiro Porque nosotros no lo podemos matar Vale, yo lo mato, yo lo mato Sí Última la reventamos a la cabeza El admin no creo que esté especiando ¿Vas? Mmm, da igual Si no creo Tampoco O sea, ya ha... ¡Eh! ¿Has avisado a Agustín? Agustín, ¿has avisado? No habla Se ha quedado callado Está mudo ¡Au! ¡Tú, mudo! Ah, debe estar hablando en el TS ¡Habla! ¡Habla! Pégale, pégale, pégale Viólale, viólale, tío Métele la pistola por el culo, tío A ver, ya es que me ve Me meto soplete, ¿eh? Me meto soplete Pues nada, gente Vamos a esperar que venga la policía ¿Qué ganas? ¿Entre ustedes? ¡Baila, baila para mí! ¡Haz la serpiente, cabrón! ¡Hostia, ha desaparecido de la arte de la tierra! Se ha desaparecido ¡Tú, túmbate, baila! ¡Baila para nosotros! ¡Baila, baila ahí, encima del capó! ¡No, bájate! ¡Baila, cabrón! ¡Ahí, ahí! Ponte a bailar, agáchate ¡Aquí estamos re expuestos, eh! ¡Un stripting! ¡Ni árboles! Ya, ni nada Nos pagan y así como nos pagan nos reventan la cabeza Podría haber... ¡Nos cubrimos aquí! ¡Sí! ¡Cabrón, tío! ¡No ponemos así! ¡Yo diría que un auto se esconde! ¡Baila! ¡Baila! ¡O sea! ¡Salta, hostia! ¡Baila ahí, coño! Vamos, digamos, vamos en trayecto Que uno se maneje Yo empiezo Para, para, que lo mata Tengo un consolador gigante Ya está, ya se lo he dicho yo ¡Allencio! 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 ¡Ojo, ojo! ¡Allencio! Che, ¿hay mafias acá o qué onda? Se supone, se supone, oye Se supone que sí, la verdad Bueno, podemos ser mafiosos Pero la policía ni acude No, no, no acude, pero Tampoco sabe dónde está Alguien tiene que ir, ¿no? Es que hay dos policías ¿Cómo que negro? ¿A que le meto un tiro? Me toman en el campo, o sea, la mente ¿Y si nos movemos? Sí, sí, vamos a darnos la vuelta, tío Por ahí, seguidos, aunque sea así Que nos persigan algo, ala Se ha caído Correr, correr, a por él, a por él ¿Cómo se pone la sirena? ¿Cómo se pone la sirena? Control, control, control ¡Hala, hala, hala! Tú, que nos hemos caído ¿Qué hemos volcado, tío? Levante las manos Levanta las manos, levante las manos Levántate, levanta las manos, eh, señor, señor Nada, oye Y se fue a la puta ¡Hala, hala, hala, hala! Oh, tiene, tiene cositas Tiene un billete, oh, Dios Esto sigue raro, pa' mí No, mierda, me lo habéis quitado, cabrones Pues me quedo en los euros Me quedo en los euros Levanten las manos Levanten las manos Sí, 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 o qué, sí, o qué Me cago en tu padre Me cago en tu padre, dímelo Tú, que está en la base militar Eh, que está en la base militar, capullos Estamos en la base militar Vámonos, correr, correr Sí, sí Levanta las manos, levanta las manos Eh, levanta las manos Levanta las manos, ya Ya, la mano, la mano Levanta las manos Levanta las manos Somos en mayoría Levanta las manos Levanta las manos Venga, anda Tira allá Por ahí, los dos Venga, seguidme, seguidnos Rápido, rápido Avisar a vuestros amigos Que como nos hagan algo Os matamos Avisar Dale, 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 dale Venga, tirar, tirar Tirar, tirar Andar 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 Tira para allá 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 Ahí, aquí, párate Métete en esta casa Métete en esta casa Venga aquí, venga aquí Usted Dale, dale, dale Venga aquí, venga aquí Ahí Métete ahí Métete ahí, corre Ahí Vaya en la frente de comisaría Hay un auto policía mío Está tirado Ahí Ahí, ahí Quédate Aquí, no, ahí no Aquí, aquí Venga aquí Ahí, ahí Sí, sí, ahí Tira todo, tira todo A ver, que alguien cubra aquí Tira todas las cosas Todas las cosas Tíralas Tíralas Corre, corre Tira todo Rápido Dale No mates, Dair Déjalos Dale Tira todas las cosas Al piso Tira todo, tío Tíralo, tíralo Mierda, pendejo ¿Qué carajo? Dame las cosas, te dije ¿Qué mierda? Qué puta madre ¿Lo mataron? Ya no hay nada ¿Qué tanto problema? Ya se andan robando ¿Lo mataron? Sí, a ver Eh, pues aquí hay otro Aquí cerca había otro Eh, un civil, un civil Un civil, un civil Aquí, aquí Eh, señor, señor Levante las manos, señor Levante las manos Levante las manos, señor Levante las manos Se ha caído, tío Se ha caído el servidor Levanta, levanta, levanta Levanta las manos Levanta las manos Levántate las manos Vale, síganos 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 Síganos, señor Venga, síganos ¿Para dónde vamos? Venga, venga Venga para acá Venga, venga ¿A dónde nos llevamos? Venga, venga Venga, venga Señor, venga Venga, venga Suelta todo Suelta todo Suelta todo lo que tengas Primer aviso Suelta todo Suelta todo, tío Suelta todo Síganos Ya no quiero vivir Vamos, Dai Venga, venga, venga aquí Métase aquí Ven, ven, ven Tira para allá Ven, para acá Venga, venga Vamos a la montaña, Dai Ven, ven, aquí al negro Al negro, al negro Siga al negro Ven a mí, ven a mí Ven al inmigrante Ven, que soy de Nigeria Ven, ven a mí ¿Pero dónde estás? Vamos, vamos, vamos Al auto rojo Al auto rojo Venga, venga, venga Señor, venga Vamos a llevarlo a la casa de aquí arriba Tú, Dai Levanta la mano Venga, 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 señor Levanta la mano Levanta la mano Venga, señor Suba Tú, traerlo a la montaña Eh, eh, levantar la mano Levantar la mano Tú, levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Vale Y tu amigo también Tú, entretene a estos dos Dai, Dai Entretene a estos dos Señor, señor, señor Levante la mano Señor 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 Levante la mano Primer aviso Segundo aviso Levanta la mano Señor Levanta la mano Ah, bueno Si eres tú Ven, ven Ven aquí, Net A ver A ver, callar Callar, callar Un momento A ver Lo del esquipe Lo del Skype Ayuda, ayuda Voy, voy, voy Cuanto creéis Que valen vuestras vidas Eh, díganme A ver, señores Nosotros somos Un poco Normales Vosotros creéis En Allah Eh, tú crees En Allah, señor A ver Primero tú Voy Tú crees En Allah Venja Ey, yo soy el que está Delante del auto rojo Guarda, guarda Jera, jera No crees en Allah Pum No, casi El negrito El negrito Que hace de arriba Pum A ver, ¿qué hace, loco? Me están matando a mí ¿A qué? Ayuda Ayuda Venga, tú crees en Allah Tú crees en Allah Crees en Allah Tú crees en Allah ¿Tú crees en Allah o no? Me mataron A mí también Pues muy bien Tío, muy bien Tío, no crees en Allah Aunque esto te vaya a cortar la vida Porque te voy a cortar un dedo Lo primero Toma, te he quitado un dedo Te duele Te duele, campeón Te duele Trae, que te corto la polla Toma Toma por culo la polla Señor, ayuda, ayuda, señor Señor, ayuda Señor Militar, ayúdeme Me están secuestrando militar Bueno, señor ¿Quieres que le diga algo a su familia? Para, para, para Mira, mejor A usted le voy a dejar libre Váyase para allá Para allá Todo recto Para allá No dejes Le doy 20 segundos No lleva polla Recordar, ¿eh? Recuerda que te he cortado la polla Tira para allá Corre, corre Sacan de la ciudad Sacan de la ciudad Sacan de la ciudad Van todos los militares Sacan de la ciudad Le van a caer Señor, le voy a hacer una pregunta A ver, un momento Que callen los del Skype Que callen los del Skype Un momento Que callen los del Skype A ver, señor ¿Usted cree en ala? WTF ¿Dónde has ido, tú? ¿Qué cojones? No, no, están Están tirando por tirar, boludo Están matando por matar Pues se ha desconectado el pavo, oye Señor, levanta las manos, ¿eh? Eh, levanta las manos Levanta las manos, señor Levanta las manos Señor Levanta las manos Levanta las manos Primer aviso Señor, levanta las manos Uno Dos Levanta las manos Levanta las manos Último aviso Vale, vale A ver, señor Estamos haciendo una encuesta ¿Vale? Primero le voy a cortar la pizza ¿Vale? Le voy a cortar la pizza Adiós Se ha tomado por culo la pizza A ver Dígame ¿Usted cree en Alá, señor? ¿Usted cree en Alá? Callar, callar, callar ¿Usted cree en Alá? Callar Señor, ¿usted cree en Alá? Alá Si crees en Alá Terrorista, hijo de puta Le he matado a Alá, tío Por terrorista Yo estoy salvando a los que no creen en Alá, tío Estoy salvando a los que no creen en Alá Eh, levantar la mano Levantar la mano Salir del coche Salir del coche Salir del coche Venga, salir del coche Los dos, por favor Levantar la mano Venga Levantar las manos Levantaros las manos Da igual Esto es rol Levantar las manos Vale, ¿por qué lleváis un jet militar? Lo primero Da igual A ver, señor Álvaro Martín ¿Usted cree en Alá? Corre, corre, corre Jera, jera, jera ¿Usted cree en Alá, señor? De última te sacas de la poli Por las dos El post de que esto es un atraco, campeón No es ningún ataque terrorista Esto es un atraco Antes hemos atracado y seguimos atracando Lo tengo todo grabado Y ahora lo dicho ¿Usted cree en Alá? Y se desconecta Y se desconecta, tío Y se desconecta A ver, Mike ¿Usted cree en Alá? Que se ha caído, que se ha caído Ah, claro, sí, sí, se ve Levante la mano Vale, a ver, señor Estamos haciendo una encuesta Lo primero le voy a cortar la picha Ya está Toma por culo la picha A ver, señor ¿Usted cree en Alá? Voy a ver si el porro es un coche Repito ¿Usted cree en Alá, señor? ¿Usted cree en Alá, señor? Sí Díganoslo ¿Usted cree en Alá, señor? En Flander Vale, pues Si cree en Alá Matarlo Que es terrorista Matarlo Que cree en Alá Joder Viva la guerra santa Y viva los cristianos Cabrón Baila Baila Venga, báilanos Báilanos algo Báilanos Baila No vas a tener que pagar la cuota Sí, sí, baila Espera, espérate Levanta las manos Levanta las manos Eh, un pavo aquí disparándome ¿Dónde? Tú, quédate con ese, eh Mirándolo Vale, pues quítale las cosas Eh, pelado, pelado Vení acá a otra vuelta Hijo de tu madre Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo ¿Qué te quedes quieto, Travolta? ¿Cómo se llama a nuestro mafio, pues? La mafia loca La mafia loca La mafia anti-roll ¡Eh, Travolta! Aquí quiere un autógrafo No, no estamos haciendo anti-roll, eh A ver, señor Levante las manos, señor Levante las manos Levante las manos Ah, bueno, Paquito Este es esto Ya, ya, ya ¡Vos, Travolta! Vení acá La puta que te parió Mátalo Hijo de puta, el Travolta Ahora le revisto la cabeza Acuetazo La puta madre ¡Travolta! ¡No te vas a hacer! ¡I love you! ¡Dame un autógrafo, cabrón! ¡I love you! Bueno, es que llegué, creo Creo ¡Travolta! Por no darnos el autógrafo Cabrón Danos un autógrafo ¡Tanto te cuesta! Sí, hijo de puta Tenemos armas y de todo Estamos, estamos aquí El Travolta, hijo de puta Está Paquito, está Paquito Está Paquito Sí Ah, este es otro Paquito Es que hay dos Paquitos ¡Travolta! Yo me tengo que ir Me tengo que ir Eh, gira Es para el otro lado, eh Es para el otro lado Toma, vente para la fuga Guárdate esa mierda Ven aquí un autógrafo Es como muy fanático tuyo Tráelo aquí En la casita esta Tráelo Un tatuaje en la nalga De Travolta Ven y seguime, pelado Acá, acá donde estábamos corriendo Lo recién está ¿Dónde está? Sí, aquí hay unos sospechosos ahí Venga, tíguete ahorita ya Venga, tíguete aquí Déjala ¿Dónde está el Travolta, tú? ¿Dónde está el Travolta? Sí, 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 sí Vale, no la van a Tengo deja para que se hagan una base Toma Oigan, hay kids No, no hay No Sí, está por aquí ¿Dónde está? Escucha ¿Dónde está el Travolta? Ven y ven Seguime, seguime Si no te veo Ah, pero ya sé Ah, me caí la concha Otra vez me caí Estoy cargado ¿Atravolta? Sí, Travolta Tío, que quería que me firmase Atracos Así que bueno, chavales Espero que os haya gustado Hayáis reventado el botón de like Hay gente que está diciendo Que no estamos roleando Y sí que lo estamos Un moderador Que lo tengo Ya lo habréis visto Que se llama Álvaro Martín Dice que no estamos ejerciendo un rol Cuando sí estamos ejerciendo Ya que le estamos secuestrando ¿Vale, gente? Así que pues nada, chavales Espero que os haya gustado Un saludo Y bye, bye